Hola queridos hermanos, hoy es 7.30.2020 y bueno quisiera primeramente agradecerle a todos ustedes que se suscriben a nuestro canal, a todos mis hermanos de la patria España, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Chile, Argentina, de todos nuestros hermanos bolivianos y de toda América Latina. Pues nuestro canal como saben ustedes es un poquito extraño, diferente a los demás. A continuación van a observar segmentos de películas y estas películas para nosotros son programaciones que ustedes mismos van a sacar su propia conclusión de que son mensajes sublimes y así también nos habla Dios a través de diferentes maneras como la Santa Escritura. Y quisiera leerle antes de comenzar en el libro de Primera de Reyes 19 capítulo 19 versículo 7 donde dice lo siguiente Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo que haces aquí Elías y respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pactos han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y es aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo estoy seguro que con esto ustedes que conocen el lenguaje bíblico entenderán otros no podrán hacerlo pero a continuación queremos compartir un poquito de lo que hacemos un poquito de aquí de allá porque al final somos de este planeta tierra y queridos hermanos todos jugamos un gran papel en ella. Dios me los bendiga y espero que disfruten de nuestra información y como siempre hemos dicho esto es un cafecito aquí café con jengibre Buenas tardes pues aquí nos agarraron en pleno acomodo de la jornada de trabajo aquí está Silvia Silita un saludo de Silita por favor saludos hoy con este tiempo de lluvia y trabajando tiempo de lluvia tiempo de lluvia sí ha estado lloviendo en la mañana el mediodía está pasando una onda tropical me dice Inamet y el ministro Reverol la lluvia la lluvia en estos días pasó una tormenta tropical que se iba a transformar en huracán Gonzalo pero al final no se transformó estamos pendientes de todo de la lluvia de cuidar los barrios las ciudades cuidarnos en este tiempo de lluvia los alcaldes las alcaldesas gobernadores todos los institutos previniendo pero también la lluvia trae buenas noticias para la siembra ¿verdad? empieza a caer la lluvia sí, hablando de lluvia dice presente empieza a llover como que estoy aquí claro que estoy aquí presente la lluvia bueno, estamos hoy miércoles 29 de julio saludo a toda Venezuela a toda nuestra patria amada trabajando, trabajando por la productividad del país estamos en la cuarentena estamos en tres niveles estamos en el 7 más 7 en este momento el 7 más 7 es un concepto totalmente acertado pertinente necesario además siete días de cuarentena radical siete días de flexibilización nos dirigimos a todos los diputados de esta cámara que entiendan como nosotros que los peores pronósticos se han cumplido y que este otoño solo traerá más ruina más miseria y más enfermedad que es lo único que nos ha traído este gobierno incapaz e irresponsable algunos están muy tranquilos pero les aseguro que en otoño muchos diputados serán personalmente interpelados por los ciudadanos en la calle para apoyar esta moción de censura al tiempo señorías para nosotros señorías una moción de censura no es una táctica política ni es una estrategia es una demostración de que existe oposición es una demostración de que existe alternativa y es una demostración de que hay esperanza para los españoles y de que hay una alternativa que tiene la mano tendida al resto de los diputados una alternativa como la que necesita España sin personalismos de ningún tipo sin egoísmos partidistas y con el único fin de devolver la voz al pueblo español y que pueda volver a votar en unas elecciones sabiendo quién le mintió en las anteriores hay todas las razones para festejar en el año 61 de la revolución nos tiraron a matar y estamos vivos nos tiraron a matar y porque estamos vivos seguimos en combate hasta la victoria siempre nota oficial en estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social en varias zonas de la capital la policía investiga los disturbios aislados aparentemente causados por grupúsculos de disidentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos cualquier información comunicada no me jodan Mario no es ningún disidente en mi vida he visto un gordo más chivato y más maricón que ese eso es verdad lo que no me gusta es la calma que hay en todas partes no es buena para el negocio ya no hay ni turistas esto va para abajo yo quiero irme para el carajo de aquí a darle la vuelta al mundo con el permiso de ustedes para facilitar la comunicación voy a quitarme momentáneamente la mascarilla ¿verdad? tan importante la mascarilla préstame ahí la tableta me voy a hacer rico con todo esto no creo que las cosas estén como para hacerse ricos ¿qué? ¿qué está preparado? esos no son americanos no son americanos no son americanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!